Pues ahora mismo continuamos regando. La hora en la que estamos regando será sobre las seis y media de la tarde. Ya no ha apretado tanto el calor, por lo tanto hay menos evaporación y lo cual es bastante bueno, ya que vamos hacia cada vez más calor. Como podéis ver, las tomateras están bastante dispersas de las otras en general y cuando se han ido acercando cada vez más entre ellas, pues se han ido podando los diferentes tallos para que en esta manera de cultivar circule más el oxígeno entre las plantas y le pueda entrar más sol. Como podéis ver, aquí abajo, incluso en zona de sombra, ya la planta da el fruto, sus cherries. Aquí mismo también lo podéis ver. Y pues nada, esto no tiene mucho misterio, simplemente es ir probando cosas y a ver qué va saliendo. Otra manera, por ejemplo, de regar podría ser esta, con la manguera en el aire. Y entonces el boteo pues va captando el hidrógeno a través del salto del agua y va regando la planta. Así mismo aquí también podéis ver cómo van y qué tamaño tienen los tomates. Ahí vemos ya uno aquí detrás. A ver, a ver, vamos a verlo. Bueno, aquí está, bien rojo ya, yo creo que ya está listo para agarrarlo y nada. Hoy haremos una recogidita de tomates y los regalaremos a los amigos o a la familia y que los disfruten. Es lo que me interesa, que la gente disfrute de la comida. Es una cosa muy típica para verano.